La Rorina es una flor del jardín de fumadar Como dice que alguien a casa� me grito pa llamaron La Rorina es una flor del jardín de fumadar Como dice que alguien a casa� me grito pa llamaron La Rorina caminaba en tu paz del PRESENTE Laговina de estrrillo aえば y ya calma se dar La Rorina caminaba en tu paz del musa La Rorina caminaba en tu paz del PRESENTE La vida, la vida, la vida de mi amor La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Agárrate la pared, me vas a caer No muere con la clama, está pillando lluvia Pobre de segundo, ya no va bien nada Samba en mucha roja, que no está acabando Y el que se está llenando, no me parabora